Ya nos encontramos acá en el puente de la 4 Sur, este puente que une cuatro puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el barrio Guayabal y el famoso poblado. Estamos acá por una razón muy bacana, vamos a volver nuevamente con los retos, esos retos que habíamos dejado de hacer y que ya la gente estaba diciendo que lo hiciéramos. Y lo vamos a hacer en el skatepark que queda acá debajo. El skatepark nació para los años 1960 en el país de los Estados Unidos, justo en la ciudad de California. Eso sucedió después de que a los surfistas les prohibieran realizar esta actividad, luego vino una reinvención y decidieron ponerles una rueda a la tabla, lo cual fue un éxito total y para los años 1970 ya era un deporte que se realizaba en todo el mundo. Y como vamos a hacer hostis, también hemos apoyado a jóvenes que mediante su autorreconocimiento nos muestran sus grandes habilidades. Hemos apoyado a básquetbolistas, a cantantes de rap, a personas que buscan su acondicionamiento físico. Y el día de hoy estamos aquí en el puente de la 4 Sur buscando el mejor skateboard. Estamos acá con el parcero que se llama Mateo Rojas Ocampo, soy skater local de acá de la 4 Sur. Vivo en lo que es como una 15, eso viene a ser Guayabal, pero específicamente del barrio San Rafael, abajo de la colina. Yo aproximadamente empecé a mis 15 años, pero yo tuve una fractura de tibia y perone volándome las escaleras de chimenea. El skatepark para mí más que un simple deporte, es una pasión, una forma de vida, una forma de analizar todo, hasta la simple arquitectura de la ciudad de una forma diferente. Me dijiste que desde los 15 años estás realizando esa tibia más o menos. Sí, tengo 25 así que voy para de 8 a 9 años, ya que pasé un año recuperando esa persona. ¿Y hace cuánto tiempo practicas ese deporte acá en la 4 Sur? En la 4 yo sí vengo desde que la verdad desde que lo hicieron. Aquí vi que era un entorno que aportaba mucho al apoyo del deporte. Pueden buscar incluso en Facebook como Matenme Please. Estamos acá con Joshua que va a ser un nuevo participante acá en el reto. Yo vivo en el barrio de Len y también en el 12 de octubre. Y también en el 12 de octubre. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. 19 años. ¿Y hace cuánto tiempo practicas el skatepark? Hace ya aproximadamente 6 años. 6 años. Ah, ok. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia siempre es muy única porque cada vez los momentos en los que uno puede patinar se vuelven más escasos y estos lugares siempre lo marcan a vos. ¿Has tenido algún tipo de accidentes acá practicando ese deporte? ¿Aquí o en otro escenario? Sí. ¿Fracturas? A ver, como tal yo nunca me he fracturado. Si me he caído descolgando o una vez me reventé el labio. No, no, no. Pero la pasión es más chimba que esos dolores, ¿no? No, sí, son gajes del oficio. Pueden encontrar como Josux, JOSU, XH, guión bajo. De todas formas, se les va a ver quién se va a ganar ese reto. Vamos al reto. Estamos ahora con Nicolás, alias El Chan. Él va a completar el grupo de los primeros tres. Cuéntanos de dónde vienes, dónde vives. Rey, yo soy de aquí de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Sí. Ah, ya, somos vecinos. Gracias. ¿Hace cuántos años practicas este deporte? Mi hermano, aproximadamente 6 años. 6 años. Ah, melo, melo, melo. Y acá en el Puente de la 4 del Sur, ¿hace cuánto tiempo vienes acá a darle a la patineta? Por ahí unos 4 o 5 años más o menos. Sí, sí, sí. La Tipo Expos. ¿Qué es lo que más te gusta de ese deporte? Miñol, a decir muy sincero, yo creo que la unión entre la comunidad. Sí, sí. Lo que nos importa es divertirnos y todo, la autogestión, la comunidad, el parche. El parche. Es más la adrenalina que el dolor. Es más la adrenalina que el dolor. Sí, entonces uno se vuelve adicto a eso. Es más, uno se da la pela y uno se da la pela, hace falta la pela. Vamos a ir en el reto y a mostrar todas esas habilidades y a divertirnos porque a eso viene. Como aparece en las redes sociales. Como un Nico, pero con K. En Instagram. Así damos el grupo de los primeros 3. Esto será una prueba contrarreloj, donde cada skater nos mostrará sus habilidades. Y el ganador será aquel que desarrolle la pista en el menor tiempo posible en un tramo señalizado. El ganador de cada grupo irá a la final. Allí tendrán que enfrentarse en un spot diferente y ganará aquel que realice el mejor truco. Y el del barrio de los aires. ¡Vamos! 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 Ahora estamos con un nuevo competidor del segundo grupo. ¿Cuál es su nombre? Santiago Valencia. Santiago Valencia. ¿De qué barrio eres? En el momento yo vivo en Caldas. En Caldas. ¿Cuántos años tienes? Ahí tengo 26. 26 años. ¿Y hace cuánto tiempo practicabas el skateboard? Por ahí subí 6 años. ¿Seis años? Ah, también tiene buena experiencia. ¿Y aquí en el Puente de la Cuatro Sur? No, acá es donde suelo practicar. ¿Siempre has practicado acá prácticamente? Sí, prácticamente sí. Acá mantengo patinando. ¿De niño utilizaste la patineta? La utilizaba, pero no le tenía tanto gusto como lo tengo ya hoy en día, que es el deporte favorito. Ah, claro, claro. ¿Y sabes de dónde es originaria la patineta? ¿Dónde es originaria? Yo sé que es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ah, que muy bien. Estás muy bien informado. Parcero, ahora nos vamos a ver en el reto, en la pista, para que muestre ahí todo su talento. Con todo. Me llamo Kevin, vivo en Caldas. ¿Hace cuánto tiempo practicabas el skateboard? Hace 7 años. Pues la verdad, lo hago porque a mí me gusta. ¿Por qué le gusta? Me satisface la verdad. Y no, pues lo hago es porque me gusta la verdad. ¿Sabes de dónde nació el skateboard? Ok, entonces vamos a empezar este circuito. Esperamos ahí ver las habilidades del parcero. Bien. ¿El parcero cómo se llama? Me llamo Fandade, mucho gusto. Fandade, mucho gusto. Andrés, ¿en qué barrio vives? Fandade, mucho gusto. Y me voy a ir aquí hermano para este reto. ¿Sabes dónde nació este deporte? Parcelardano. ¿No sabes? Ya que me lo preguntas. Nació en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de California. Un dato que ha sido, digamos, accidente realizando ese deporte. Sí. ¿Ha salido así? Sí. La verdad, sí. Ahora en diciembre se me atravesaron un rusa en este skatepark. Y tuve una fractura en el cráneo. Ay, yo no, no. Y yo antes tenía también el abro más grande y me tocó motilámen. Ah, claro. Por la cirugía. ¿Qué es lo que más le gusta de ese deporte? Bowlear. El bowling y las rampas. Las rampas. Porque la velocidad es lo mejor, la adrenalina. La adrenalina. Eso es un deporte que desinhibe todo tipo de energía. Sí. Entonces eso le chinga. Bueno papi, acá tenemos el tercer participante y que gane el mejor a mostrar ahí todo el talento. Así que vamos a la pista. De una. De una. Fonda. La persona. Fonda. 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 ará. Estil integro para la mañana. Estil negrico para la mañana. Estil elegir la energía y es un cosa menoscate con hormigos con esto. ¡Suscríbete! 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 Joshua y Juan David fueron los finalistas de cada grupo. Ahora se definirá el ganador mostrándonos su gran truco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como la decisión no quedó fácil, se va a definir en un nuevo spot, donde se calificará el grado de dificultad y la perfección de éste. ¡Suscríbete! Desde el skateboard, tenemos para el parcero que la dio toda y en el desempate, en la segunda ronda, el parcero fue el ganador. una recompensa. Bueno, acá tenemos al parcero, le va a hacer la entrega del premio, que lo disfrute y nada, siga con ese talento hacia adelante. Le dieron a Camilo que nos colaboró acá en el desempate, que por la dificultad también como que se determinó ahí el ganador. Después sí, la verdad, la decisión se tomó en la segunda vuelta, en la primera, los dos hicieron unos trucos buenos en spots difíciles, hicieron un desempate en un spot diferente, y la decisión se hace en el segundo spot, y después fue por el grado de dificultad del spot, que después es el lugar donde hicieron el tipo, entonces para mí la verdad de ahí está más difícil. Muchas gracias a todos por participar y que disfruten. Muchas gracias, nos estamos hablando. Chao. Y más allá de los golpes y las lesiones, este es un deporte que mueve fibras y toca corazones, y como ellos lo manifiestan, lo ven mucho más que una competencia, solo quieren divertirse, dejando un mensaje claro para la sociedad, un mensaje de unión, de compartir y vivir la vida sana y con una visión más clara del mundo.